Dios le bendiga mis amados hermanos, Dios le guarde que la paz de Dios esté sobre su casa y su familia en el nombre de Jesús. En este hermoso momento, gloria a Dios, tenemos a un invitado especial, si recuerdan de Mario Méndez, gloria a Dios, bienvenido Mario, bendito es el nombre de Jesús, que habíamos traído donde él hablaba algunas cosas acerca de los portales que se abren a través de los tatuajes, esto fue un tema muy importante y muchas personas incluso pidió que traigamos a Mario nuevamente, gloria a Dios, lo prometido es deuda, traemos a Mario con un testimonio bien poderoso, espero que te quedes hasta el final, que te suscribas, que comentes y que le des a la campanita, gloria a Dios, y que te quedes aquí porque yo sé que de alguna forma o de alguna manera este video te va a bendecir, este video te va a cambiar, va a transformar tu vida, gloria a Dios, porque cuando Cristo entre en nosotros, hace maravillas, así como lo ha hecho con Mario Méndez, vamos a conocer la historia de Mario, quédate ahí, no te vayas porque sé que este video te va a edificar, por lo tanto vamos a dejar que nuestro hermano Mario se presente y esté dando la introducción a la palabra. Amén, Dios le bendiga más a todos, es un goce estar con ustedes una vez más acá y junto a nuestra hermana, así que vamos a gozarnos con lo que el Señor nos tiene para este día, como dijo la guerrera, corresponde al nombre de Mario Martín Méndez, evangelista, por la misericordia del Señor, amén. Así que vamos a estar leyendo un verso bíblico, para iniciar inmediatamente el libro de Daniel capítulo 4, verso 2, dice la palabra en el nombre de Jesús, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Santísimo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y ustedes escucharon el verso bíblico, espero que hayan anotado. Muy bien Mario, la otra vez estábamos hablando un poco de tu testimonio, veo que tu testimonio es extenso, veo que tu testimonio tiene muchas partes, que le habla mucho a las personas de afuera, o sea al público de afuera, aquella persona que quiere, vamos a decir, fama, que quiere obtener algo, que se dejaron dominar por algunos demonios, ya que estaban peleando con espíritus generacionales. Yo quiero que usted me cuente su historia, vamos a decir familiares, porque muchas cosas que le pasan a la persona vienen por raíces familiares. Muy poderoso. Yo quiero que usted nos empiece a contar acerca de sus raíces familiares y así poco a poco lo introduzca en su vida. Sí. Ese, ese, está muy poderoso hablar de lo que es la generación, ya que esto fue lo que me atrapó. Yo crecí en un hogar con mi abuela, una persona que practica el ocultismo, directamente es bruja, una persona que todavía está en ese mundo, está morando para que el Señor rompa con eso en el nombre de Jesús. Entonces, vengo de una genología que era totalmente sumergible, estaba totalmente en lo que es el ocultismo. Yo crecí en el 1990, nací en el 1995, 96, 97, cuando yo soy un niño. Los niños normales hacen tarea de noche. Los niños normales tienen una charla normal con su padre de noche antes de agotarse. Yo recuerdo que mi abuela nos reunía a todos y empezaba a hablar de que su padre se convertía en topón, de que se convertían en árboles. Oye, ¿de qué es genología? De que se convertían en árboles, en animales. Nos hacía historia de cómo tíos lo habían matado, convertido en perro, otras personas con una bala de plata, cosas que uno, luego yo las veía en películas. Entonces... O sea, esto pasaba en el centro de tu familia. Imagínate tú, cuando de niño no te inspiran a ser pelotero, no te inspiran a ser vaquebolista, a ser doctor, lo que te están inculcando es una genología satánica de abuela. Entonces nosotros, en esos tiempos sin televisión, en esos tiempos sin cable, con una lámpara de aceite, de gas, esto lo veíamos, wow, súper genial. Y yo le doy gracias a Dios que por lo menos a mí él me descubrió que yo nunca me sentí directamente inclinado a lo que es lo último, pero toda mi familia, sí, toda mi familia cerca, hermana, madre, se sumergieron en este mundo. Y yo en el mundo la veía a ella y le sugería que se acercaran a Dios sin saber yo mismo quién era Dios. Entonces cuando usted, mi hermana, habló de esto desde la generación, esto me impactó porque hacía personas que están en un ambiente satánico, y yo pienso que es un ambiente normal, porque para mí era normal escuchar una conversación de que, wow, me está enamorando un hombre que tiene dinero, vamos a hacerle este amarre para que suelte el dinero. Muy fuerte. Oye, vamos a hacerle este amarre para que deje a su mujer. ¿Para mí eso era normal? Entre su círculo escuchar eso. Exactamente, óyeme, un niño normal está estudiando ciencias naturales, ciencias sociales, lengua española, pero para mí lo normal era escuchar esto, ¿entiendes? Que me voy a dar un baño, que en el club, en la casecita de prostitución que estoy, yo no soy la que voy a dar al alma a hombres. Oye, porque eran pactos relacionales de prostitución que atacaban a las mujeres, a las féminas de mi familia. ¿Entiendes? Que veían la prostitución como que era el éxito. Sí. Algo increíble. No hacerse profesional, no ir a la universidad, sino sumergirse en el ocultismo y con los demonios, a traer a los hombres que supuestamente iban a traer dinero. ¿Y cómo, una pregunta Mario, cómo era la vida de los varones en tu familia? Mira, a mí me daba mucha tristeza, porque hoy en día la mayoría están sumergidos en las drogas, ¿entiendes? Porque ya estos espíritus han tomado demasiada posesión en ellos, y ya están, solamente escucho historia porque voy poco por ahí, voy cuando el Señor me envía. Y ahora que estoy inscrito, que veo, que tanto se han entregado al eterno, perdón, a la tiniebla, ya yo dejo que sea el Señor que me envía, y voy a una visita, le predico a Cristo, y por ahí me, hasta el Señor me ha prohibido hasta comer ahí, porque todo es sacrificado a los varones. Y solamente escucho la historia, que Pulano está medio loco, que ahora se le mete una cosa, que se sube a los techos y empieza a gocear, y esto, son manifestaciones demoníacas, pero yo mismo no las disierne. Entonces, yo le doy gracias a Dios, que me llamó, antes de que estos demonios me llevaran a algo mayor, porque yo también estaba muy atado en el mundo. Entonces, cuando hablamos de estos inicios, en la genealogía, yo como niño, estaba siendo doctrinado por los demonios que estaban en el cuerpo de mis ancestros. Ahí es como que te van preparando, es lo que yo le digo muchas veces a los hermanos, que los demonios en ocasiones, cuando tienes propósito con alguien, lo preparas desde Pekín. Sí, y mira, eso está poderoso, porque muchas veces las personas piensan en preparar, en que hicieron un pentagrama, que con vela no, pero muchas veces te preparan de manera psicológica. Sí. Porque eso sucedió conmigo ahora, yo recuerdo baños, yo recuerdo que me daban baños, incluso, yo a veces digo, que era para la viruela, porque yo no sé ni discernir, porque era un ambiente tan de altares y diaburas, que yo no sabía de que ven, porque era un ambiente de mentiras, ven que es para la piel que esto, pero mentiras, era para la diabura, quién sabe, me lo estaban pidiendo de manera indirecta. Porque a veces a veces me suben a la cabeza, le dicen que quiero a tu hijo, que quiero hacer cosas grandes con él, que tiene una luz, que esto, y cuando las madres que practican en lo cultivo, no saben que se lo están ofreciendo al mismo diablo. Entonces yo crecí en este ambiente, y haciendo de estas cosas conmigo, y que Belón, y que Uncuadro, y que Pirminero, y que la Madame, y que Santa Marta, ¿entiendes? Y que me agarraban para hablar un poquito de lo que era el adoctrinamiento satánico, de manera psicológica, y ven acá, ven, tú tienes que ser un hombre duro en el mundo, y te enseñas para bailar. Yo en el mundo tenía unos pichones que bailaba típicos, que eso era terrible. Bailaba, había mujeres, que si la bailaba, olvídate. Dice, amigo mío, dice, mira, baila con mi mujer, olvídate, la perdiste. Se iba. La perdiste, porque de niño, ¿eh? Entonces, Ancetro Magarra, ven, aprenda a bailar, mira, que esto es así. Y eran los demonios, porque sabemos que el diseño original es una danza en el espíritu a Dios. Solamente podemos danzarle a Dios y es en el espíritu. Es el diseño original. Así que te hagan cuidado a esas personas que dicen que bailan baladas, y esto, que merengue, que son un cristiano. Hay que definirse. Esas son cosas satánicas. Vamos, que está el Señor. Hay que definirse. Aquí nosotros estamos llamados y es a danzar solamente cuando el espíritu de Dios viene sobre nosotros, así como lo hizo David. ¿Cuáles eran, Mario, los demonios que tú veías que ellos tenían en altar? ¿Alguna vez llegaste a ver un altar? ¿No es cierto? Sí, sí. Explícame un poco más dentro del entendimiento que en ese momento tú podías discernir. Sí, mira, yo me gozo porque cuando me hace la pregunta recuerdo a mi abuela que el que la conoce y no tiene discernimiento dice, wow, qué dueñita de fe. Ay, ¿eh? Que por eso últimamente Dios me está entregando muchas brujas en culto. Estaba en el entor de San Francisco de Macorís y brujas que van a ocultar a conozco. Porque es que yo crecí viendo a mi abuela. Claro, claro. Cuando la veo en las iglesias dice que allantando dice que son cristianas, alta de demonios, llena de pichones, ¿entiendes? Lo que están ahí de parte latinibra ha sido un trabajo diabólico. Incluso subí un corte ahí un poco hace una día que me trajo liberación a una que me encontré en la iglesia. Y yo, es que ve esa doñita, que guau, que dueña de fe, porque ella todo es, es de arriba. Y los pastores no creen que a veces en su iglesia hay brujas infiltradas. Era a mí me da pena. Yo estaba hace un tiempo predicando en una loma cerca de la terrena y había una bruja mientras yo estaba ya llamando a las almas y orando por ella y ministrando mi liberación. Una bruja sierva haciendo señas con los dedos. Y cuando yo la veo, yo reprendo y la ato y le digo no puede escapar de aquí ya. ¿Entiendes? Guau, situación. Aleluya. Que pasama. Yo le digo mira, ya usted puede ir ahora en el nombre de su ángel. Ah, ¿no? En el área. Te metiste para acá y era vamos a volver aquí en el poder. A mí me gustan esos pleitos. Sí. El grito me libertó. Yo no me dictó la liberación. Sí. Me dictó que no prediqué. Aleluya. Y había personas después del culto diciendo que no, que ya no es bruja con una bruja santa. No lo creen. Y el demonio cuando se manifestó en ella empezó a hacer muchísimas señas satánicas con la mano y hace que no que se manifestó el demonio. Y ya no quiso a Cristo porque ya estaba en su diablo. Pero Cristo la avergonzó. ¿Entiendes? Y la persona como quiera después del culto decía que no es una bruja santa. ¿Ves? Porque tienen un velo puerto porque hay personas en las iglesias que todos... ¿Puedes saber, Mario, que en ese momento las brujas lo que hacen es que lanzan un hechizo terrible? Estaban un hechizo y para allá iban. ¿Por qué? Porque esta gente en las iglesias falta de discernimiento. Toda la comida que esa doñita le lleva se la comen. ¿Cómo? Claro. Mira, el arrozito con dulce que te trae un juguito y si la iglesia sabe, como usted dice, lo tienen hechizado de tal manera que no pueden ver lo que ven en ella. y el Señor me ha enseñado esto, que las personas que están matadas, búscalos, que tienen resguardo, hay espíritus que entran a través de la comida porque cuando entran así la posesión es más fuerte porque están haciendo guerra desde adentro. también hay gente que dicen explícame eso por medio de la Biblia pero escucha muy bien dice la palabra de Dios que cosas grandes y ocultas Dios nos mostraría a nosotros si nosotros clamáramos. Claro. Entonces no creen que hay muchas cosas eso que usted está hablando hay muchos que es locura. claro pero mira yo yo le doy gracias a Dios que el Señor me depositó sobre mí un espíritu de revelación porque tengo que así pero yo pocas veces predico testimonio yo siempre la gente si no fuera por esta cosa que se me ve piensan que yo soy el nacido en el Evangelio para su gloria porque el Señor me cambió la conducta de importancia porque se le ve el porte de una persona integrada el Señor lo hizo y que me conocen en el mundo y me ve hay personas yo estaba con alguien en un dealer hace unos días con un amigo que era compro un vehículo y él duro rato yo como que te he visto y en el mundo compartimos muchísimo y él me dice yo como que te he visto pero no me llega y yo estaba gozoso porque Dios ha hecho algo que las personas que andaban conmigo en el mundo muchos no me conocen ya pero vamos a la cita biblia primero de cortito capítulo 11 habla de que no comamos cosas sacrificadas a los ídolos Pablo especifica y dice que el que come come para Dios y el que no come también hablando del día del Señor y hablando también del cerdo y de las comidas que antes eran desechadas por el pueblo de Israel ahora bien después entra todo su título el comer a los ídolos y ahí Pablo dice que donde lleguemos nos preguntemos a quien se le preparó esa comida que comamos pero que si vemos o nos damos cuenta que fue sacrificada a los ídolos que no comamos porque en nada concuerdan Jesús y bella entonces si tú llegas a un lugar y tú vas a estar ahí con un velón encendido y tú ves el moro y tú ves el reflejo y dices que el cielo y te lo vas a comer y te lo vas a comer entonces es bíblico hay comida que tú no puedes comer porque son sacrificadas a los ídolos y esta bruja en la iglesia antes de llevar esa comida a los siervos se la presentan a esos demonios ¿entiendes? porque trabajan con ellos usted me hizo una pregunta y fue que ¿cuál es? altares o imágenes yo llegué a ver y vamos para allá porque todo esto lo conozco porque desde niño vi esto a esos hombres cuando iban allá tú sabes esos dueños de finca porque yo crece un canto esos dueños de finca de factoría de arroz cuando iban ya la matriaca tenía toda la serpentica la familia con maestresa y era así con comida yo quiero ver un video Mario usted me explique como que cuáles son las vueltas de alguna de estos ay 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 voy a hablar un poquito de eso muy poderoso no me lo hablen en este video yo quiero hablar de lo específico yo quiero hablar de la vuelta de Anaísa que el señor la reprenda ay cielo muy poderoso alguna vuelta de algunas maestresa porque las personas que están ahí de naciones porque yo crecí viendo ese entorno como preparaban a mis familiares como la preparaban para seducir entonces yo mismo en el mundo llegué a estar hasta dos momentos hechizos sin darme cuenta pero cuando llego a Cristo que el señor me quita el velo me gozo ahora ahora usted puede ver la cosa desde otro punto yo puedo estar en el mercado en el banco donde creas que estoy y estoy tranquilo y miro y nada más de mirar veo los espíritus la gente por ejemplo voy a hablar algo aquí que le va a ser muy útil a las mujeres de Dios para que aprendan a proteger su hogar para que aprendan a hacer la escudera que tiene que ser con su marido por ejemplo por ejemplo mire como estaba usted vestida como una sierva de Dios pero donde está en esta mestreza ella utiliza en el cuerpo de la mujer donde está no del hombre porque yo estaba lleno de mestreza mi cuerpo no era mío mi cuerpo era una sucursal del diablo y nada de eso era para seducir sierva para después para que la mujer me estén mirando en lugares y dices no me que no estoy bien oye pero ahora sí ahora trabajando eso para llamar la atención entonces que acontece para la sierva miren tienen que tener mucha cuenta primero la mujer de Dios se cubren las mujeres de Dios viven lo que es el pudor y la modestia amén las mujeres de Dios y los hombres de Dios viven para Dios ¿por qué? porque las mestreza le gustan por ejemplo una muerdo con falda corta y tú ves mira era increíble y esto a mí ese espíritu con esa vuelta me amarraba fácil en el mundo o sea me llamaba la atención y ahí estaba buscando la forma de de cómo amarrar de de el número de quitarle el número y por ahí por ejemplo se sentaban gerente de banco secretaria de empresa donde yo iba ya ay 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 y doblaban la piernita pero tienen la espalda por aquí sierva entonces ¿qué acontece? que esos espíritus de Mentrecilí que te atacan por la vista el señor lo reprenda para que usted también me lo explique escúseme un chín ¿quién es Mentrecilí? ¿quién es Santa Marta? que el señor porque me han preguntado mucho no he indagado mucho en estos temas por eso quiero tomar un tema en específico para que usted me hable de ellas ok mira yo le doy gracias a Dios que de manera empírica me ha venido revelando estos misterios igualmente cuando llegó al evangelio el señor como hablábamos ahorita me puso muchas personas en el camino yo había muchas cosas que yo sabía pero no me sabía el nombre y a través del ministro que fue de Pau que me metí yo aprendí muchas cosas y yo ah por la verdad me pasaba y lo fui añadiendo por ejemplo yo tenía el conocimiento pero no había despertado exactamente porque me tenía en su mano toda esa serpiente incluso en el mundo yo tenía muchos sueños que estaba entre anaconda y tenía pánico pero no sabía lo que Dios me estaba diciendo y explíquenos eso de la mujer de la secretaria y eso vamos para allá voy a hablar brevemente de la maestresa por ejemplo lo que Ana Isa maestresa y Santa Marta el señor la reprenda son maestresas que operan la 21 división la 21 división usted lo puede buscar en Google en Google en buen dominicano y van a salir estas entidades que son 21 demonios que el líder de ellos es uno que aparece como el gran poder que me dio tristeza esa noche daba una actividad antes de predicar alguna cielo que estaba cantando un coro que el gran poder hay que tener cuenta mucho cuidado porque dice la palabra que había un mago va a Jesús que operaba con el gran poder dice la palabra decía que el gran poder de Dios en la Biblia lo puede buscar en el libro de los hechos que acontece que está en la mente una división y entre la mente una división todos los demonios que hay el señor reprenda estas están encargadas de lo que es hacerle guerra a la humanidad con lo que es la fornicación la masturbación la pornografía el sensualismo señores nosotros no nos guardamos para Cristo por religiosidad es que hay así como hay espíritu de depresión así como hay espíritu de suicidio así como están el criminero el señor reprenda espíritu derramador de sangre así hay un departamento en el infierno de demonios que están encargados de la seducción de atraer por eso hay personas que como yo esa era la concupiscencia de nosotros en el mundo las mujeres siempre andan enamorados comunicando mirando cuerpos que nosotros encontrábamos sensuales porque están trabajando en ese aspecto incluso eso hoy en día son los espíritus que más traen a la juventud a la tiniebla en el mundo llevan a la juventud a la tiniebla en el mundo y nosotros tenemos que traerlo a Cristo por ejemplo en las redes sociales las influencias que tienen más seguidores ¿cuáles son? las más sensuales y las que más muestran su cuerpo usted lo va a ver las que más muestran su cuerpo son las que tienen más seguidores las mujeres que tienen los cuerpos más verdes que viven llenas de seguidores en el mundo es así sin hablar una palabra intelectual sin hablar de nada que tenga que ver con conocimiento en el mundo hay una que esa mujer bueno dos mujeres en específico que siempre están como en los muros y en los medios lo que ella y Karol y esas mujeres tienen espíritu de prostitución terrible un espíritu de prostitución vivo o sea evidente y por eso usted ve que vamos que tenemos que orar por esa guerrera pero por eso si usted da seguimiento a la vida de esas mujeres de las mujeres que están matadas por esta mentresa fíjese que no tienen estabilidad como un hombre porque las personas que pactan por fama pactan por ser conocidos y esta mentresa le ofrecen fama y riqueza la tienen pero son esclavas de estos demonios dice la palabra que el que he vencido se vuelve esclavo del que le venció entonces que acontece que tú la ves que sufren porque mira un día están con Anuel y después están con otro después están con otro porque eso demontra otro día te arrastran terrible y humillaciones y porque estos demonios así como a mí el trabajo de ellos es humillarte maltratarte porque ellos nada más saben matar a usted y destruir ese niño lo reprendo entonces tú la ves que hagan en cara lujoso que tienen mansiones que viajan en el mundo pero no pueden tener un hombre porque mira es increíble que era mujer que va a mover la caderita Shakira pero con la caderita moviéndola con la maestrecita no pudo retenerla no pudo retener no pudo retener no pudo retener un hombre porque una mujer bueno en última estaba diciendo que era un hombre que la mujer que se casó Piqué era una mujer bueno si no un hombre hecho tú me entiendes bueno ya eso no sé entonces vemos todas estas cosas en el mundo y así mismo hay dentro del evangelio claro yo conozco dentro del evangelio que están así mismo que no sostienen los matrimonios que no se llenan con lo que tienen eso es una batalla y por eso es que yo predico lo que dice la vida de un matrimonio porque cuando somos libres en Cristo Jesús ya tenemos los que está en planza para poder cuidar el matrimonio que el Señor como dice la palabra alégrate con la mujer de tu juventud ya te he visto no se fue a nivel del testimonio de mayo bueno el Señor tiene un proyecto en todo un poco pero vamos para donde la mujer y la pierna y hay toda una cosa porque estamos hablando de la maestresa ¿por qué? porque hay mujeres siervas que están en el evangelio recién convertidas niñas que llegan a Cristo y hombres y tienen maestresa que hacen la guerra y no lo saben por ejemplo te voy a hablar de algo a ti guerrero tú que estás orando con una guerrera y tú sabes que tú no puedes estar cerca de ella porque tienes una ereción de una vera ¿entiendes? guerrera que tú estás en la iglesia y no estás orando con ella y en el que te pasan por el lado tú sientes una ereción mujeres que cuando ves un hombre como que la carne se le quiere despertar y tú dices pero yo vivo en ayuno yo vivo en oración yo no estoy en hombre ¿y qué es lo que tiene ese siervo? que me despierta tiene una maestresa y todavía hay que ministrar en liberación entonces por eso que hay jóvenes cayendo siervo que van a visitar a la hermanita engañar siendo engañados por su mismo corazón y terminan cayendo y vuelven y caen y vuelven y caen cambiando de iglesia porque tienes que buscar liberación tienes que alejarte de esa jovencita que todavía están atadas esas chateaderas por teléfono por ahí se activan la maestresa entonces yo crecí en este ambiente y después por ejemplo yo llegaba a un lugar como hablaba ahorita porque tú la ves un ejemplo vamos a decir que estoy en el banco y estaba allá en aquel lado y yo decía estamos hablando de un préstamo y que a cuántos años cuánto paga y que esto y tú la veas muy bien porque te voy a decir le voy a decir un misterio en el mundo y cuando digo en el mundo es totalmente sin Cristo la persona que tú ve que tienen puestos grandes las personas que tú ves que tienen finanzas que tienen puertas abiertas en finanzas por más que tú veas que sean trabajos gubernamentales por más que tú veas que sean puestos políticos son personas que hacen su meneíto con espíritu van a estar que es San Maná que es San Juan que es San Pedro y se hacen su trabajo y tú la ves en un banco que son gerentes y tú la ves en una empresa que son líderes pero vete a ver háblale de Cristo no, yo creo en Dios creen en Dios y por qué no buscan de Jesucristo no quieren que le mencionen a Cristo no, no, tienen esos puestos y es un trabajo que hacen a la tiniebla ¿entiendes? entonces tú yo iba a donde son mujeres por ejemplo y estamos hablando tú le vas a decir que hablando de trabajo muy fina y toda pero cuando hacías así y que hablando de trabajo ¿entiendes? porque hay personas que en esos mismos trabajos se la buscan sí, sí oye esto muy fuerte tiene su sueldito 40, 50, 60 mil pesos pero hay personas que cuando la ven que portan dinero con los mismos clientes de manera hay que decir que sigilo se lo trabajó se ven con ellos y de manera indirecta se prostituyen ¿entiendes? y al menos en su vida 15, 20 mil pesos Mario no está llevando profe pero yo me voy a ir yo me voy del mundo entonces ¿qué acontece? cuando hacían así y cruzaban esa pierna con la faldita por aquí ¿entiendes? esa mentresa de Anaísa el señor la reprenda ya de una vez yo hacía oye mira increíble yo podía estar en mi préstamo yo podía estar en mi préstamo yo podía estar en mi préstamo pensando en el trabajo que tengo que hacer en el muelle y cuando doblaban las piernas porque yo yo era muy atraído con las piernas en el mundo yo era muy atraído con las piernas la mentresa que estaban en mi es la esquina ya que iba más a ver con las piernas por eso es que hay que cubrirse por eso es que ya ahora yo como persona y desde que veo yo sé quién está allá adentro ¿entiendes? porque yo las conozco en el mundo me hacían la guerra cuando yo miraba eso ya empezaba de los tobillos y dice la palabra hablando el predicador de Salomón en un proverbio que los ojos no se cansan de ver sí terrible y de abajo para arriba de abajo para arriba y ya cuando llegaba ahí ¿entiendes? ya quería ver más ya usted entraba en la curiosidad y ya olvídate yo no estoy en préstamo esa mujer me está hablando de que tú aplica pero que tú pediste cien mil te podemos dar doscientos mil y que esto y ya yo creo que estoy esperando la oportunidad para preguntarle ese casano ¿entiendes? confrontarle a su vida personal ya yo creo que estoy en su vida personal esto y invitarla a salir en la noche ¿entiendes? entonces ¿por qué? porque esas mujeres están preparadas y tú la ves disfrazada de empresaria disfrazada de ejecutiva y lo que están ahí con maestresa y tú la ves que incluso wow siento relación aleluya incluso esos puestos que tienen fue gracias a esa maestresa el señor reprenda al diablo que llegaron como cajeras ¿sí? sí, sí y gracias a esos espíritus de seducción van escalando viviendo con gente aleluya muy fuerte tú la ves que empiezan con una pasolita y a los 2 y 3 meses ya hablan en un carro pero ven acá pero tú no puedes avalar ese dinero ¿dónde salió? y así mismo en la luz que son casados y tú ves que compran su apartamento la mudan y le dicen mantente aquí en esta empresa que te voy a poner un puerto bueno te voy a poner de gerente bien y así mismo todo sierva todo fuera de Cristo es que Jesucristo lo digo que el que no está conmigo está contra mí es que tú el que está supliendo allá afuera qué carro de lugo y esto sin Cristo está fuerte la cosa y los demonios que se lo están dando ¿entiendes? pero tú ves cada vez son más endiabladas cada vez más tatuajes que cabellos rastas que floe que pixi que esto esos demonios que le tienen atados manifestando que tienen el control y el dominio de esa persona lo que pasa es que no se conforman que ahora mismo bueno en este país controlan un poquito más lo que da ropa pero ya si tú te ves estados unidos eso es terrible y guau si hay un misterio que quiero hablar pero no lo va a poner en él porque es muy fuerte vamos a hablar para otro entonces si esto está muy fuerte iba a hablar de algo porque el señor me montó el principado que opera en Nueva York en Nueva York ah, usted está igual que yo a mi Dios me mostró también y me he dado pan de golpe y está en el monumento más famoso en Nueva York ya lo tuve que hablar y está en el monumento más famoso de Nueva York y el que la persona más visita no, por eso tenemos que hablarlo en otro video más profundo que fue el misterio que yo te he quedado por eso es que se dice que no se hable que no dure muy mal si, si mira wow, está fuerte por afuera entonces, ¿qué acontece en sierva? ese es uno que tú ves que cruza la pierna con esa mini espalda y de sierva hay hombres que van a decir wow, por eso me pasó wow, eso es bacán eso le digo yo a mi matrimonio una pregunta y dentro de la iglesia ¿por qué? usted está aplicando en el ámbito vamos a decir secular secular pero tú también acontestas dentro de las iglesias sí Mario quizás a ti no te haya ocurrido pero pobre de esos varones ay, ay, ay mira hay algo que es terrible mi hermana y es que hay muchas personas que están orando para casarse y ellos piensan que eso es de parte de Dios y es de parte de Maitreza está muy fuerte está muy fuerte sí, lo alabaste goza aleluya ellos piensan que están orando de parte de Dios y es de parte de hechizos de Maitreza sí y lo más terrible de esto es que esta Maitreza con esta vuelta y estos golpes ponen a los hombres a soñarse con esa mujer y vean y ya piensan que Dios que le está hablando de sueños por eso no vamos a aprender de palabra de los sueños no vamos a aprender de palabra si tenemos que hablar de esta área y es buena de los sueños por eso hay personas que se sueñan y piensan que eres parte de Dios y eres parte de Maitreza que tienen esas mujeres que están en iglesia señores hay personas que están en iglesia y no eres parte de Dios hay personas que no están en Dios por eso Pablo habló en Tesalónica ¿entiendes? de estas niñas que andan de hogares en hogares y nunca aprenden hay personas que tú la ves en el evangelio y tú nunca ves un crecimiento exacto pasan 5 años 7 pero usted la ve todavía hablando como nueva creyente vistiendo como nueva creyente pasan 10 años y tú no ves frutos dignos de arrepentimiento no ves una evolución espiritual mira hay personas que le están revelando personas donde ellos se congregan que es bastante y es por eso porque están ahí no es de parte de Dios no están en salvación no están en unillarse no están en ayunar no están en crecer están ahí para estar haciendo guerra a los ministros para estar tumbando a los siervos para estar tumbando a los pastores para estar tumbando a los profetas a la mancha guerreros que después que saludan a esa guerrera se van para su casa y no pueden decirle a la masturbación porque esa guerra tiene toda esa mestreza arriba todavía ese es el área más o menos la batalla que tenían los ministros imagínate y hay mujeres que no se dan cuenta que están siendo utilizadas exactamente eso es un misterio porque hay personas que sí están en Dios pero tienen eso encima todavía tienen un rebuado se dieron baño que tienen que haber una persona que porte liberación y visión espiritual de parte de Dios para orarle por liberación entonces ellas están en parte de Dios pero no saben que tienen eso por ejemplo te hablé de eso hay mujeres de la iglesia que hacen eso que ellas están en Dios pero los juntes con los hermanos seducen de manera indirecta porque el espíritu utiliza los cuerpos ¿entiendes? entonces las personas son utilizadas como yo en el mundo yo era utilizado sin saber yo pensaba que me estaba desquedando gusto que estaba disfrutando y mentira que me estaban utilizando en la tierra para hacer diagura entonces por ejemplo hablamos de la pierna hay otro que es el pelo hay sierva hay sierva yo en el mundo no había una cosa que me encontraba de que más sensual que viene una sierva o una mujer yo me quedaba mirando en las cabañas cuando las mujeres estaban en el baño y prender el pelo penándose y amarrándose el pelo haciéndose una cola la gente no sabe pero el pelo seduce mucho seduce muchísimo es un alma sierva gloria a Dios porque es que el satanás todo wow padre siento la presencia por ejemplo dice la palabra que Jesucristo entra donde Simón el pariseo el rico que acontece que este hombre no lo honra pero viene una mujer y que hizo ella con que fue que yo me hago lo que de Jesús con un perfume con su lágrima ella lo hago con su lágrima y con el perfume pero lo seco con que con su pelo Dios porque porque el pelo de la mujer es el velo dice la palabra hay mismo en primera actitud entonces habla del pelo de la mujer que el pelo ahora bien el pelo bueno por lo menos Dios no tiene ahora cuánto misterio yo voy a hablar de revelación gloria a Dios le voy a hablar a la persona que no entiende por qué nosotros nos guardamos para Cristo lo que es el evangelio santo y sano de Dios que es el sano de Cristo que no predicamos que está bien los highlights todos estos tintes que colores que está bien el maquillaje los pelos porque señores por esto porque hay un ocultismo en lo mismo entonces así como esta mujer secó la lágrima en los pies del señor con su pelo incluso Jesucristo mismo dijo que ella lo estaba preparando para su muerte oye lo estaba uniendo entonces con su pelo así mismo el diablo quiere dañar ese diseño del velo de la mujer entonces ahí entran los tintes ahí entran los highlights ahí entran ve dice la que deshorroso al hombre le hace crecer el pelo y a la mujer por taz ahí es que vienen los picadillos calimochos mujeres peladas como hombres porque el enemigo esos demonios en esos cuerpos lo vamos a poner a caminar con contrario a lo que dice la palabra dice Dios entonces hay mujeres afuera que tú la ves que esos cortes hierbas son cortes por esa maestresa y tú ves que la misma el diablado de salón y que no que esté el corte que va a cumplir ese otro también que no va a conseguir no, no, no esa es una sugerente del infierno esa es una sugerente que está ahí para sugerir por eso tú no ves que la persona más atada en el mundo usualmente es una persona que son estilistas en los salones y los peluqueros la poluquería pues yo recuerdo que iba a la poluquería normal y le dije pedo a mí que te quiere hacer Mario no pero hace una rayita oye el demonio es una bella es una rayita en la deja ahí venía yo con rayita en la deja yo tenía una bella con un peluquero y a donay que me le hizo yo en varón no me le haga esa pela al niño caliente ven porque lo demonios sabiendo el hombre que lo tiene pues yo que lo suelta los cortones aleluya el diablo sabiendo cómo opera la cosa en este plano y cómo la palabra y la cara a estas personas para entonces hacer diseños en las personas y el tiro en las mujeres y dañar y corromper el diseño de una tierra entonces que no camina por la palabra se dé influencia esto demoníase lo que yo te pone entonces había mujeres de sielva que yo por ejemplo entraba a una discoteca ya tienen estas pelas este peinado del mismo diablo sielva míreme y cuando hacían así y lo está hablando un hombre señores mire cuando hacían así sielva y hay mujeres que lo saben que saben que se hicieron baño con esta maestresa para a través del pelo seducir ¿me entiendas? había mujeres por ejemplo mira el señor me está botando los barones tienen muchos ataques sielva es que el cuerpo de la mujer satana lo utiliza como un alma letal para atacar a los hombres que había mujeres sielva todos los que los anuncios muchos anuncios de belleza dicen que la mujer con el cuerpo de sielva ponen la cámara lenta dicen wow ese pelo cayendo dice sielva porque es un ataque de mentresa entonces había mujeres que cuando le daban esa vuelta al pelo eso era increíble tú sentías que ella te estaba llamando y te daban una mirada que tú una vez codiabas al amigo tuyo mira mira esa quiere que yo vaya para allá chacho tú no le llegas a esa te estoy diciendo pero yo lo vi porque el espíritu te llamó con el efecto que ella hizo y la mirada que efectuó hacia ti ya tú sabes que ella te está llamando y esa noche terminaban juntos después de la nicoteta claro porque esa mentresa utilizó estas puertas yo misma cuando estaba en el mundo yo recuerdo que usted sabe que yo practicaba lo ocultismo con la mirada yo me podía dar al hombre que a mí me diera la gana con la mirada y yo no tuve que un renglón vamos a decir de yo poseer muchos hombres porque yo era como un poco complicada con esto pero a una persona por ejemplo que a mí me gustaba aunque sea para darle un beso yo lo miraba tú me entiendes atraída lo atraía con mis ojos incluso había un hombre que me decían que mi mirada era una de las cosas que más llamaba la atención exactamente mira me recibiría atacar mucho con la mirada el señor reprendo incluso yo he ministrado liberación en el nombre de Jesús y se ha manifestado en cuerpo y ha dicho yo entré a través de la mirada entonces y hay una cosa hay gente que dice porque en un video yo di de ministra de liberación que las personas tienen que tener cuidado cuando en una liberación mirar el demoniado o al poseído a los ojos porque los ojos son una ventana son una puerta de los demonios y inmediatamente tú miraste ya tú te vas a tu casa poseído con esto que hay que tener también yo me hago por eso hay una liberación en cierva yo le digo algo yo hace un año atrás muchos hermanitos que vivían en un monte y esto éramos más de 7 o 10 andábamos prendido en los cultos y el barrio soplando y en candela y la empresa cayendo y andábamos quemando altares ¿qué pasó? que empezaron uno a uno a caer uno a uno a caer uno a uno a dividir la iglesia y me di cuenta que yo ahora ando militando solo con el espíritu santo hay personas que van conmigo pero les digo más tente a él oro yo porque me he dado cuenta que no todo el mundo sabe cómo funciona los demonios cómo operan que el señor lo reprenda entonces si tú no sabes con lo que estás peleando yo voy hablando eso con un guerrero que andaba conmigo anoche entonces yo ya ahora no antes yo decía guerreros atacas que esto órale ya ahora no no todo el mundo tiene la capacidad no por eso porque mira por ejemplo había mujeres que en la discoteca yo la miraba y ella me miraba sierva con la mirada yo le decía que le esperaba en el carro y así mismo iba que se vaya adelante y que yo le sigo o que yo le iba a esperar en el carro como así mario miren mi hermano es que los demonios se comunican así como lo define se comunican en los cuerpos por eso muchas veces en liberación uno tiene que reprender todo hilo de conexión sin hablar con el bullicio con la bulla de la discoteca le decía y yo no la conocía la primera vez entiende y yo me iba alante sierva así era alante ella esperaba dos minutos se iba y no estaba en el carro y cuando tú y ella se encontraban ¿cuál era la palabra? no sierva yo tuve como mujer que yo no me sé el nombre todavía Dios mío sierva que eran los demonios que no utilizaban algo para formicar para fortalecer el acto diabólico ese culto al diablo en esa discoteca porque esa discoteca trabajaba y uno era víctima de ellos y olvídate sierva y después la veía por ahí y no la madre que se sonreía pero ni los nombres no sabía nada te la veía porque ya era del mismo lugar y del mismo sitio sí, como nada en el mundo entonces para hablarte de esto hay personas por ejemplo ahora no no, no ahora yo un testimonio que Mario está dando no, no pero para hablar de la mirada antes eso me hacía me hechizaban a través de la mirada porque ese otro golpe también sí, sí pero ahora no sierva como el enemigo operaba en su mirada aquí también yo me imagino que usted ha tenido que resucrito es que tiene los ojos como llama de fuego sí entonces ahora está escrito en mí sabes lo que llamo ahora sierva por ejemplo cuando estoy orando con alguien en las almas o alguien que estoy viendo atada le digo ven acá levanta tu mano mírame y tú veas la represa ahora sí para que iban calla llaman para todos los lados ustedes con los ojos yo mírame en el nombre de jesús y no quieren mirar si van andando andando brinco en el nombre de su mirada cuando me miran se le manifiestan los demonios porque antes los demonios a través de la puerta del alma en los ojos por eso la palabra dice que si tu ojos es malo todo tu cuerpo también y entonces ahora se manifiestan los demonios y se van porque ahora está escrito en mí entonces qué acontece te voy a decir algo a ti guerrero que tienen problemas con la maturación la comunicación y caen mucho hay muchas guerreras que están atadas en las iglesias hay muchas personas en el mundo que están bajo el maligno en la calle deja de estar mirando mujeres de los hombros para abajo porque hay personas que se atabian con esta maestría para entrar con los ojos cuando los héroes hacen así si ay 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 y mira los senos mujeres que tienen que se metan a la maestría se las ponen y con los senos descubiertos que los ombligos que los piercen y yo no entiendo porque había una mujer que yo era débil con las piernas había otra que yo era débil con el pelo había otra que eran los ojos había otra que se mordía los labios eso no era ya eso era porque estos son ataques de maestresa o sea tenía puntos específicos en el cuerpo sabes qué pasa Mario ahora me está llegando la revelación mira cuando tú veías que la mujer hacía así el espíritu estaba enganchado en el pelo cuando usted veía que la mujer hacía así el espíritu estaba enganchado alguna era en la cintura sí y entonces en cada parte que tú te fijabas el espíritu te atraía porque ahí fue donde ya se trabajó incluso hay mujeres que amaran a los hombres por medio de relaciones sexuales que los hombres no pueden votar esa mujer es fea esa mujer no tiene gracia mira te voy a hablar un misterio que esto me lo reveló el señor después que llegué a él por ejemplo había mujeres que estaban acá en el mundo pero no trabajaba con demonios porque hay espíritus que solo le llaman espíritus de cabeza o familiar que el que no tiene a Cristo llega con ese espíritu al mundo por eso aquí confesaba a Cristo para dedicarse del mundo y venía a él y volvía a tener un nacimiento del agua y del espíritu como dijo Jesús entonces ¿qué acontece? que había mujeres por ejemplo que yo las conocí en una etapa de su vida y llegué a pornicado a acostarme y no había nada de especial normal pero después esa mujer iba en altares porque a lo mejor quiero a Mario y Mario me utiliza y ya no se queda porque a veces te trabajaban como que en altares no se queda ellas escuchan el misterio ellas decían un ejemplo este hombre yo lo quiero lo quiero amarrar no me va a hacer caso viene una amiga de hablar y le dice no lo que pasa es que tú tienes que trabajarte que eso es que tú eres muy lenta tú no quieres hacer esto por eso la palabra habla de que el hecho sea sin marxilla es que tú no haces esto tú no haces esto tú no haces esto y a esos hombres de la calle entonces hay que acontecer la llevan a un altar es que tú viniste mira yo los hombres me dejan que no sé ahí vienen esos brujos no lo que pasa es que tú estás lenta te tengo en la maestresa te tengo en Santa Marta cuando tú hagasle los hombres tú los vas a dominar porque es Santa Marta la dominadora hombre tú los vas a dominar entonces hay hombres que les gusta que las mujeres que los amaren en la cama sí dicen que los dominen ¿qué es esto? tienes que cuidarte profeta profeta define tienes que cuidarte guerrero ay Mario qué entrevista qué entrevista está poderoso sierva aleluya siento gloria hay que traer más más continuamente a Mario para que enseñe a la gente es que el diseño original de Cristo es niños niños recién nacido en Cristo todo en el espíritu y hay personas que lamentablemente tú lo ves predicador el prominente no que lo de la caña no de la caña después que se cierra la habitación no gloria a Dios la palabra de que el hecho sea sin mansillo sin mansilla y en Cristo hay un orden entonces ya acontece sierva que después yo estaba con esa mujer de nuevo y decía guapo y qué fue qué fue lo que pasó vea la diferencia y este huracán el señor aprende al diablo oye era diferente porque el señor me reveló eso yo estaba en el monte y me dijo era que ellas iban a cantar se preparaban y tú probabas lo que querías estar con una mujer sin maestresa y con maestresa de esta herencia y una pregunta Mario también los hombres utilizan y alta para trabajarse para las mujeres bueno yo le digo algo yo estaba trabajando y no lo sabía porque de niño como empezamos hablando de la genealogía me trabajaron me dieron a beber me dieron baño desde el punto de vista yo que soy mujer sé que trabajo pero desde el punto de vista de un hombre el hombre se ve como que es empoderado macho alfa vamos a decir así hay algo que son espíritus la palabra habla en especio 6 12 en adelante de 6 días en adelante dice que nuestra lucha es contra carne y sangre bueno fortalecer un diseño y poder eso es poesicina pero voy a ver aquí a lo que eres que no tenemos mucha contra carne en sangre sino contra principado contenta de gobernador el señor lo reprenda todo que atontece que y hay mujeres que van a decir el profeta Dios está hablando porque Eva Kasha hey Dios mío te amo había mujeres que estaban con hombres y el hombre era alto el hombre era fuerte el hombre era rubio oye mini William Lane hoy tenía mario sin mario tenía los ojos verdes era un hombre que tenía y esa mujer que no lo quería yo no entiendo porque eran fojos no es que eran fojos era que tenía un espíritu de baja erratida o sea tú con esa anaconda que tú tenías en el mundo esa anaconda necesitaba un hombre que le da el golpe que le da el bofetaje que le da el bofetaje que le da el bofetaje entonces esa serpiente ese espíritu inferior que tenía ese hombre no le sabía nada entonces tú no ves tú no ves mujeres que le escriben y aquellas personas que saben dicen wow ahí me está escribiendo este palomo de nuevo ahí me está escribiendo este seco como que no hay ninguna esencia pero mi amiga pero ahora yo tengo un hombre así ese es la más linda pero es que me mata Dios no que a ti lo que te gusta el barriado a ti lo que te gusta los barriados es que ese como es que yo creo que no explica y la culebra que está dentro y habla detrás del espíritu superior que tiene el otro entonces ese hombre no te sabía nada que pasa mucho con las mujeres en los lugares jurídicos y los gringos que tú eres mujer que tiene a su gringo que le cuida a sus hijos que le quiera a sus hijos que le compró casas que le tienen papeles que viajan y tienen un chulo tienen un amante que ese hombre con un vuelo de una vez tú llegas con el primo que se lo presentan hasta el mismo gringo como que el primo eso es para los hombres que dicen ah no que las mujeres siempre pegan cuernos esperen si usted tiene que ver si ya la mujer absorbió la culebra que estaba dentro de la mujer absorbió ya lo que tenías y lo que hace es que se va a buscar otras cosas porque esas ser clientes no quieren estabilidad en la vida exacto porque el tener una pareja hasta que la muerte no separe es en Cristo esa estabilidad pero los demonios cuando esas mujeres van a saltar y dicen que quiero viajar que quiero un gringo que me ayude que quiero un hombre que me ayude ajá pero lo que tú no sabes es que ese demonio con el que te están pactando con el que te están bañando y que te están dando de que resguardo y toma te va a poner que tú no vas a poder estar con un hombre te va a poner que tú no vas a tener estabilidad te va a poner que tú no vas a disfrutar de tus hijos porque no vas a poder estar tranquila cuando se unen en la misma discoteca con la pierna por abajo de la mesa son terrible entonces que acontece que a los demonios les gustan en el hombre o en la mujer otro superior a él va buscando superior superior en superior entonces por ejemplo hay hombres que saben que están con mujeres y que no que querían a otras que con esas te gustaba más o a otro hombre que con esas te gustaba más lo que tú no sabes es que lo que te gustaba era el demonio superior que tenía el otro por ejemplo la mayoría de hombres que conocen a una mujer que destruyen su matrimonio ¿por qué es? y aquí es te voy a hablar del misterio hombre tú sabes que era porque la mujer de tu casa era más pasiva en lo que era la intimidad pero conociste a esa mujer en la calle que te hace un regalo de diarruy y después que estuve a tu casa no te acabas de pensar en esa mujer ya tu esposa te la encontraba incómoda ya tú no querías tu esposa no querías eso ¿por qué? porque probaste un espíritu superior de la tiniebla entonces entre más superiores son los espíritus de la tiniebla más promiscuidad hacen en el acto ¿entiendes? es una batalla hay hombres que son por ejemplo fuertes que el hombre no puede olvidar y hay hombres que son fuertes que la mujer es el hombre que me mata es el amor de mi vida por el demonio superior que tenía que amo el espíritu santo de Dios entonces hay personas que están en el mundo y yo creo que son ellos y que mira mira yo sé que tengo mujeres que yo la mato tú lo que tienes un serpientón ven a Cristo para que Cristo te liberte y pueda tener un matrimonio estable porque yo caminaba así yo pensaba que yo era lo popular lo último lo último y te voy a decir un misterio cuando yo llego al evangelio yo estaba testificando esto hace unos días una actividad que estaba predicando en otro campo por aquí y yo testifique esto mira todas esas esos demonios porque en el mundo todo es ficticio todo es mentira todas esas mujeres que quedan despertadas que no me responden un mensaje que me peleaban y que me sentía que esto no lo contó que me hacían show y que me dejaste visto si yo estaba bailando con una y me hacían un show y yo me sentía bien y que eran dos manos ya ando por mi que acontece es que te voy a decir un misterio yo me sentía bien y que no que estoy aquí estaba con otra mira cuando llegué a Cristo yo le doy gracias a Dios porque yo tuve un encuentro con Cristo yo desde el primer día que el Señor llevó mi vida esa mujer me escribió y que desayunaste conmite yo decía oye yo siempre fui muy temperamental tuve mucha actitud y yo le decía mira estoy buscando de Cristo ya no me escriba no estoy entendí todo el conocía Cristo buscando de Dios me dejaban tranquilo o sea vamos a ver que lo quiero yo me desconecté le doy gracias a Dios por mi madre que así como estaba en el ocultismo una mujer que ya tiene décadas en el evangelio y que nos perdió y que me diga el evangelio me enseñó lo que era el piso eso vamos a ver en el otro video acerca de esa parte pues yo sé que esta vida no ha alcanzado nos fuimos y eran 15 minutos si no, no se preocupe aleluya y mi madre me dijo él tiene que dormir en el piso orando tiene que orar tiene que vigilar y mami me enseñó a buscar a Dios gloria entonces yo me encerré como al mes y medio sierva después que llego al evangelio estaba hablando que en el mundo me decían mero lujuria di que lo mal di que la mujer o esta loca que de la nación que esto que me mandaban dinero que ya tú sabes y te digo algo cuando llego al evangelio que me conecté me recuerdo como ahora un mes y medio después un mes y medio después una la veía con una publicación hablando de su nueva relación otra con un hombre celebrando que viene un bebé de camino oye sierva fue el señor aleluya una a una yo la fui viendo ¿cómo iban así? y yo dije pero esa marica ya está grande por eso yo estaba ahí ya cuando estaba conmigo oye ¿por qué? ¿y sabes qué me dijo el Espíritu Santo cuando yo vi todo eso? todas las siervas a mí y medio ya me habían olvidado todas a mí y medio no, a mí ya es un amor real eso es virtudio sí todo es fantasía y real es el amor de mi esposa ¿entiendes? que tenemos años en Cristo Jesús y nos somos fieles gracias a Dios entonces ¿qué acontece? que ¿sabes lo que dijo el Espíritu Santo me dijo así mismo hubiese sido si tú hubieses muerto oye y hay personas que están años afuera y creen y miren incluso que no quieren venir a Cristo porque tiene una novia que dice oye ven al Señor que tu esposa tu madre tus hermanos son los que hacen la voluntad y sierva eso me dio una lección grande si yo hubiese muerto mira entonces el Señor me permitió reflexionar a través de él eso es algo muy profundo lo que usted está diciendo eso es amén bueno mis amados hermanos le hemos dado un súper contenido por nuestro hermano Mario no nos podemos quejar aquí hay contenido de más para enseñarte a ti bendito sea el nombre de Jesús todo lo que hemos visto y escuchado son realidades vividas por nuestro hermano Mario y también identificadas porque yo soy mujer tú me entiendes yo también vi varias cosas de eso que usted ha dicho en el mundo en la calle y hay muchas personas que están atadas ahí y hay personas que yo he visto también que tienen tiempo con sus mujeres y de repente se dan cuenta que sus mujeres tenían más engañándolo que le pegaron los cuernos y están sufriendo quizás descalificando a todas las mujeres pero la verdadera mujer y el verdadero hombre te lo da Dios te lo prepara Dios Gloria y así que mis amados hermanos yo voy a dejar el espacio Mario para que él dé algunas palabras de consejo para usted y ahí mismo esté orando por usted y de sus redes sociales mira yo quiero dar un consejo a los hermanos que están ahí especialmente a los que están orando para casarse y a los que son nuevos mi señor enamórate de Dios y procura de que la persona que se te revela en sueño que ese sueño venga de parte de Dios y que si sea una mujer o un hombre que estén enamorados de Dios que estén enamorados de la presencia de Dios que estén en ese primer amor que la iglesia de Efesos había perdido porque solamente una persona llena del Espíritu Santo de Dios te puede ser fiel escuchalo de esta voy a hablar solamente una persona era una tal guerrera que le entregó su vida a Cristo ya la guerrera no vive para ella le entregó su pelo a Cristo le entregó su cuerpo a Cristo ¿entiendes? porque entendemos que ya no vive con nosotros sino que vive Cristo en mí y cuando Cristo vive en ti ya tú viste para Él tú vives para Él entonces tienes que tener cuidado porque una persona que no ha muerto todavía a la carne el hombre viejo no se conoce ni a ella misma ni a él mismo y no conoce a Dios entonces le va a ser difícil tener un matrimonio estable contigo recuerda que esto es hasta que Cristo venga después que tú te pusiste ese anillo y le dijiste acepto es hasta que el Señor venga por nosotros va a pasar por dentro y no es culpa de Dios sino de usted no es culpa de Dios tienes que mirar en el espíritu malo pero hay mujeres que tienen falda larga niños malos que tienen su carca de serpientes sí yo sé que sí porque ya el enemigo sabe esto hasta disfraza a mujeres gloria a Dios pero estoy hablando de las hebreas estoy hablando de las mujeres que se guardan pero muestran por fuera lo que son por dentro amén así que en esta hora yo voy a orar para que sea Dios y yo sé que después de esta entrevista Dios le habló de los espirituales porque mientras hablábamos Dios le mostraba personas a guerreros que tienen que sacudirse que tienen que apartarte de esa guerrera tienen que apartarte de ese guerrero Padre te doy gracias Espíritu Santo por cada persona te pido que sea tú Señor fortaleciendo su entendimiento en el nombre de Jesús que puedas caminar en este planeta con los ojos abiertos sabiendo que Cleopatra sepulta en los cuerpos que Jezabela sepulta en los cuerpos que Santa Marta se oculta en los cuerpos Señor la reprenda todas que estas metreras se ocultan o operan de manera sigilosa y oculta en los cuerpos así que revístete de la armadura de Dios Señor te pido que sea tú revistiendo que sea tú fortaleciendo para que la persona pueda caminar llena de tu presencia y llena de tu poder Señor que se vive un evangelio puro sin más la gloria a Dios y en santidad para tu gloria en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga a todos Mario puede dejar tu número de teléfono tu YouTube también para que te busquen las hermanas gloria a Dios mi número de WhatsApp es 809-786-7508 con discreción que Mario ha casado Amén no, no, no me interesa que no me diga que te vas a un ministro de liberación tu llamada gloria a Dios así que anoche ayer abrí mi TikTok estoy como Mario Mendes Mario Martín Mendes pero el Mendes con un C al final en YouTube estoy como Mario Martín Mendes 777 así que ya saben estamos empezando en ambas plataformas después que estoy conociendo a Jennifer y me quedo porque su conocimiento es amplio y tiene que plasmarlo si con mucho tiempo no quería pero es necesario el señor me habló y me dijo yo no enciendo nada para ponerla debajo de la luz si no encima para esta luna ya cuando usted se vaya vaya y vuelva de nuevo usted sabe que tengo la exclusiva como usted si ya en en la próxima semana estaremos en Estados Unidos así que la gente de Estados Unidos mira personas que tienen guerra que amanecen con sueños húmedos que vienen con mujeres lindas y vienen contigo en la madrugada que son demonios no puedes tienen muchos problemas en tu matrimonio en tu mujer no quiere someterse a la voluntad de Dios en el diseño de Inés en tu hogar tienen tu mujer tú sabes que tú quieres ser una mujer de Dios pero le huele arriba del marido andan los platillos con las mujeres los platos en la casa llámanos a morar por tipo de liberación en nombre de Dios amén gloria a Dios ya ustedes saben mis amados hermanos mis amados hermanos le traemos otra parte también con Mario para que nos explique también algunas cositas que hemos dejado en conclusión aquí espero que les haya gustado me dejan su comentario si 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 ya ustedes saben Mario va a estar por Estados Unidos pueden marcarle si quieren que le oren el ministro de liberación en estas áreas de verdad es un sirvo de Dios así que Dios se bendiga Dios le guarde que la paz de Dios esté sobre su casa y su familia Dios mío Dios mío arrosgamos